¿Qué tal amigos y amigas de este nuevo canal? En el YouTube Miren este baño Recién arreglado Y sin organizar Mírenlo bien Porque primero vamos a limpiarlo Y vamos a organizar Cada cosa en su sitio Y lo que sobra fuera Bien aquí Una vez que hemos limpiado nuestro baño Nuestro lavadero Pues tenemos todo lo que Nos ayudará a decorarlo Nuestras esponjas de baño El cepillo Jabones de avena Jabones naturales Y estas flores secas Aromatizadas Una vela Sabor Chocolate Chocolate Y todo esto que hace juego Pues con nuestra decoración Para el baño Bien Hasta pronto 妳 最 cerrada La cantidad de Toda En La cantidad de Muchísimas Un Mon